Dando otra cosa, les cuento que Mariana Ceoane fue invitada a Lagunilla Mi Barrio, como invitada, pero miren lo que pasó. Mariana Ceoane hizo participación especial en Lagunilla Mi Barrio y ahí reveló que tras haber participado en su videoclip del tema Veneno al lado de Fernando Alonso, ella quedó seducida por el actor. Pues me gusta, me gusta, pues cómo no me va a gustar. Se notó en el video, ¿no? Como que esos besos, pues no, no, no son de mentirita. No, pero es que también te voy a decir, llevo ocho años siendo amiga de él, pero nos había pasado como que a destiempo. Él tenía novia o yo tenía novio o algo así y cuando tenemos relaciones, todos respetamos mucho. Y ustedes lo saben también. Cuando yo tengo un novio, lo digo oficialmente. Estamos saliendo, estamos esperando. Si esto cuaja bien, oficialmente diremos que somos novios. Pero pues aquí los ven, está ahí sentado. Oye, pero en este caso... Está sentado ahí junto a mi mamá, ustedes dirán. Mariana, en este caso los amigos sí se besan en la boca, ¿no, mi querida Mariana? Este, es que nosotros si estamos saliendo, pues somos amigos con derechos. Está bonito eso, ¿no? Porque me encanta esa canción de Yuridia, pero en este caso, pues somos más que amigos. Como la canción del booking. La cantante recordó su romance con Adolfo Ángel, El Temerario. Hay una canción que acaba de salir que se llama Sé que te amo, que está en el disco de Una lágrima no basta. Esta canción, esa canción me la dedico a mí. Ok. Ok. Entonces, este, pues mira, pues qué padre que la sacó hace poquito otra vez y acaban de hacer el video. Entonces dije, ay, qué bonito. Te recuerda muy bien, Mariana. Pues cómo no. Claro. ¿Qué puede olvidar ese putero? Dejo huella, dejo huella. Por otra parte, opinó sobre el proceso de abuso sexual que enfrenta Calimba con Melisa Galindo. Creo que colgarse de la fama, pero si eso es verdad, pues ya procederá y si no, pues no. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Qué guapa está Mariana, qué bárbaro. Precio de el cuerpo, pasa de la niña muy buena. Y siempre tan honesta, siempre le encanta. La niña buena, ya nos vamos. Sí, no.